¿Qué son los aspectos que se deben mejorar en el sistema educativo colombiano? Los aspectos que se deben mejorar en el sistema educativo colombiano es respecto a la flexibilidad de los currículos. Es decir, que construyamos desde nuestras mismas comunidades estos procesos, estos guiones de aprendizaje, para que sean participativos, para que se haga efectiva la democracia y para que nosotros podamos incluir en nuestros planes de estudio una educación pertinente, una educación que esté acorde con el contexto en los cuales cada comunidad representamos. De igual manera, se requiere mayor inversión de recursos económicos. Las instituciones educativas se fortalecen cuando tienen apoyo del Estado. Y ese apoyo se ve reflejado en buenas aulas de informática, en bibliotecas, laboratorios, en campos deportivos, en escenarios de aprendizaje dotados de todas las herramientas necesarias para que hagan una educación, una formación de nuestros estudiantes alegre y que sea de una manera divertida. Igualmente, necesitamos de que nuestras instituciones educativas sean reforzadas, reconstruidas, que estemos en la zona de confort como en las ciudades grandes, de tal manera que tengamos ese mismo derecho de recibir las oportunidades que tienen las ciudades capitales como Bogotá. Yo creo que se hace necesario que hagamos un consenso en toda la geografía educativa colombiana y, de una vez por todas, trabajar por proyectos para que nuestros estudiantes puedan, digamos, la posibilidad de interactuar, y no solamente interactuar, sino apropiarse de todas las competencias del siglo XXI. Trabajar por proyectos en todos los centros educativos hará posible de que respondamos a una necesidad de la Colombia soñada. Es por eso que creemos que no solamente el estadio de la escuela, sino también el aula de clase debe estar permeada por todas las tecnologías de la información y la comunicación para que en el interactuar estudiante-docente los ambientes de aprendizaje sean todos los días mucho más significativos.